Ya gracias a Dios nos apoyan fabulosamente, ya no nos tienen como extraterrestres, ya no nos tienen como personas. De acuerdo, yo quiero que tú me digas, ¿cómo tú te puedes enganchar en esos tapas? Las mujeres con estilo tienen que engancharse en esos tapas. Espera, las cosas no son así. Hay que hacer igualdad, ¿me entiendes? Y igualdad con respeto al derecho a nosotras, porque somos una persona que luchamos por estar como estamos. ¿Me estás entendiendo? Entonces no hay que, hay que, con ridiculez, ni con pocasietos. ¿Cómo están? Todo tengo. ¡Gracias!